Reitera el director del Instituto Municipal de la Juventud, Alberto López Castro, que es necesario que se reactive la Comupo en solidaridad, ya que no se tienen datos actualizados de la población en general, pues aunque se estima que este es el municipio con más jóvenes a nivel nacional, no se tienen cifras reales ni actualizadas. Además, reconoció que por diversas cuestiones está muy lejos del alcance del Injusol el realizar un censo para conocer de manera cercana la realidad y con datos actualizados la cantidad de jóvenes que habitan en nuestro municipio, las estadísticas en cuanto a edades, ocupaciones y escolaridad que permitan obtener un diagnóstico para así decidir el tipo de recursos y programas que se podrían bajar a nivel federal y estatal para atender las situaciones sociales que se presentan en este segmento poblacional. Es importante que la Comupo empiece a hacer esta actividad, que la reactive para que podamos tener una radiografía de la juventud aquí en el municipio. Le serviría al mismo gobierno como por ejemplo el Instituto de la Juventud, que en su momento intentamos llevar un censo pero está muy lejos de nuestro alcance por el tema del presupuesto también de llevar un tipo de censo como ese. Es una encomienda un poco complicada para un instituto como el nuestro. Por otra parte, López Castro dijo que de acuerdo a las actividades que han realizado en el agonizante periodo del gobierno local, se ha detectado que los problemas de adicciones como el alcoholismo, tabaquismo y otras drogas siguen creciendo entre los jóvenes por lo que han enfocado su trabajo en eventos deportivos, artísticos y culturales para concientización social. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.